Muchas gracias, abogado. Abogado, ahora se avecinan las fiestas el mes de diciembre, inclusive el mes de noviembre, donde ya empiezan las compras desaforadas y también subsiste en ese tema de los robos. Hay muchas tentaciones, muchas personas que están en la calle haciendo lo indebido. Pero ahora mismo, abogado, en esta tarde de hoy para todos nuestros oyentes, quiero que empecemos por esta pregunta. ¿Qué significa, o sea, qué es el robo común, que se conoce como larceny, y cuál es la diferencia entre el robbery, que es la otra definición? ¿Cuál es la diferencia? Y pónganos un ejemplo de un caso. Ok, el robo común, ¿verdad? O el crimen de larceny, como yo estaba hablando, es el hecho de tomar algo que no es tuyo, ¿verdad? Algo a lo cual, y la palabra, para rectificarme yo ahí. Lo que importa más bien es algo a lo que tú no tienes el derecho a tener posesión. ¿Ok? So, caso clásico, usted ve un teléfono que es de otra persona, viene, agarras ese teléfono, lo pones en tu bolsillo y caminas con ese teléfono. Ya eso es el crimen de larceny. Ahora bien, interesante que usted, el ejemplo de un teléfono, que como tú sabes, puede ser muy costoso, ¿verdad? Hay teléfonos que valen alrededor de 1.000 dólares, 700, 800 dólares, ¿verdad? Son bien costosos. Entonces, está el crimen de larceny, que es el robo pequeño, y está el crimen que es grand larceny, que es un crimen, un robo a mayor cuantía, para decirlo así, ¿cuál es la diferencia? Es el valor de la pieza, el valor de la unidad que te estás llevando. ¿Ok? Esa diferencia es muy importante porque hace que el crimen vaya de ser un disdemeanor o un crimen menor a una felonía, que es un crimen más serio. So, el valor de lo que la persona está tomando y llevándose va a ser una diferencia. El crimen de larceny es bien sencillo. Es lo que se llama en inglés the taking and carrying away, que es tomar un algo que no es tuyo y caminarlo, moverlo de posesión. ¿Ok? Y es al mismo tiempo donde estés impidiendo la posesión de ese artículo de la otra persona. La palabra clave es posesión. Una cosa que las personas no saben es que es legalmente posible que te estés robando algo que te pertenece a ti. Algo que te pertenece a ti, pero tú se lo rentaste o tú se lo cediste temporariamente a otra persona y tú lo tomas para atrás sin permiso. técnicamente puede ser larceny. Un caso bien sencillo es un carro. Por ejemplo, el carro es tuyo y tú eres el dueño. Tú tienes títulos sobre ese carro, pero si lo parqueas en un lugar, lo estacionas en un lugar incorrecto y viene la grúa y te lleva ese carro y lo ponen en el lugar donde está el storage y tú te pones bravo y vienes y te llevas ese carro sin permiso de esa persona acabas de cometer el crimen de larceny. ¿Por qué? Porque te llevaste un carro donde ellos tenían el derecho a posesión de ese carro. Entonces, para tú podértelo llevar, por ley, tienes que pagar el fin para que te den el release, que te liberen el carro y ahí te lo puede llevar. Otro caso similar, si llevas el carro a un mecánico. Tú llevas el carro al mecánico y tú firmas papeles para que el carro se quede ahí hasta que el mecánico lo arregle y ese tipo de cosas. Si tú vienes, te pones bravo y agarraste tu carro y te lo llevaste sin el permiso del mecánico, a lo mejor puedes haber cometido también el crimen de larceny o de robo. Y como es un carro, es un robo serio, un grand theft auto. ¿Vale? Es muy importante que las personas tengan en cuenta eso, que el crimen de robo se comete cuando la persona toma en su posición algo que otra persona tenía un derecho más primario de poseer en ese momento. Ahora, el crimen de robbery que tú estabas hablando, yo uso con mis alumnos la fórmula matemática que el crimen de robbery es igual a larceny más asalto. ¿Vale? Larceny más asalto es igual a robbery. ¿Qué quiere decir eso? Ok, Larceny establecemos que es cuando usted agarra algo que no es suyo y se lo lleva. Ahora bien, asalto es cuando usted intimida a una persona que lo va a atacar físicamente. ¿Qué quiere decir entonces? Si usted ataca físicamente, o sea, si tú amenazas a una persona que le vas a dar golpe o que le vas a hacer algo y entonces va usando esa amenaza de violencia, toma un artículo de esa persona, ese es el crimen de robbery que por supuesto va a ser un crimen mucho más serio. Generalmente va a ser una pelonía. Ahora bien, se puede complicar aún más porque cuando ese crimen de robbery está, o sea, cuando tú usas nada más que la fuerza como de tu cuerpo, no estás usando un arma, es un robbery más pequeño, sigue siendo un caso serio, pero por lo menos no tiene un arma. Cuando el robbery lo estás usando con lo que se llama un deadly weapon o un arma letal, sea un cuchillo o sea algún tipo de herramienta o objeto que pueda que pueda razonarse que se pueda usar para causar lesiones graves a la persona, es un caso más serio y puede ser obviamente mucho más serio cuando es un robbery con un firearm que quiere decir robbery con un arma de fuego. Ok, la diferencia entre robo sencillo y el robbery que oímos en inglés es cuando se usa la violencia. Ok, y por supuesto si se usa algún tipo de arma, mucho más serio. Muy importante que las personas sepan, estamos viviendo en un tiempo de una tecnología inmensa. Si tú te pones a ver todos tus vecinos en tu cuadra, casi todo el mundo tiene hoy en día los servicios estos de las puertas de que graban a las personas o el vehículo, cámaras y demás. Es muy fácil, muy fácil. Las personas no se dan cuenta a veces y ven los paqueticos y las cosas, entonces tienen tentaciones incorrectas y no se dan cuenta que es muy, muy fácil que queden grabados en esos rings o todos los servicios de ese estilo que graban cuando las personas pasan por delante de la puerta. Ok, y lo otro es muy importante porque hay veces que las personas no se dan cuenta que el mismo tipo de conducta puede resultar en varios crímenes distintos. Si el paquetico te lo estás llevando delante de la puerta es robar solamente larceny, obviamente dependiendo del valor de eso que te estás llevando puede ser larceny. Ahora bien, si el paquetico te lo llevaste del buzón o del mailbox, ahora estás hablando de un crimen federal que es robo al correo. Ok, y muchas veces por ejemplo hay crímenes adicionales como veces que personas usan, muchachos que usan unos objetos que es para abrir unos ganchos para sacar cosas del correo tienen crímenes más serios. Ok. Wow, increíble, definitivamente las personas de pronto no, si es que me encontré un celular tan algo simple me encontré un celular en el baño de un restaurante y yo simplemente me lo llevé pero puede ocasionar un problema que posteriormente tiene serias consecuencias. Abogado y en el tema del shop lifting en el tema del shop lifting las personas no entienden mucho el término de cuando estás cometiendo este crimen ¿de qué se trata? So, el shop lifting es básicamente el larceny que tiene lugar en una tienda lo que se llama un retail ¿verdad? en un supermercado en un supermercado en una tienda vuelvo y repito las personas no se dan cuenta el nivel de tecnología que existe y hay veces que son personas buenas personas correctas que tuvieron un momento de debilidad que no se dan cuenta que el 99% de las veces te van a capturar y vuelvo y repito dependiendo en la tienda que vayas yo he tenido muchos casos donde las personas lo que toman es un artículo una cosa pequeña una o dos cositas y vienes a ver y tienes una felonía en tus manos porque dependiendo del valor de retail de lo que te estás llevando si estás en una tienda cara como decir Macy's o Nordstrom ese tipo de tiendas que son caras ok parte de artículos que te estás llevando ya por el valor que tienen estás hablando de un caso serio de una felonía muy 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 importante que las personas tengan eso en mente afortunadamente existen programas que se pueden buscar aquí en Miami-Dade County donde se pueden los abogados pueden tratar de negociar con la fiscalía sobre todo si la persona no tiene algún record criminal anterior y entonces pueden buscarse algún programa para enrolar a la persona y ver si se le votan los cargos eso es lo que se llama pre-trial diversion o programa de diversión antes del juicio abogado que tal como está Giovanni Pereira como está usted un abrazo bien grande Giovanni mucho gusto saludarte fíjese que nosotros le estaba comentando antes que pasara con usted Wendy a nuestro radio escucha que nosotros pensábamos que este programa que nosotros íbamos a transmitir era nada más por cuatro meses porque íbamos a la parte que siempre hemos y usted la sabe que es que el centro de rehabilitación y de ayuda familiar pero se nos ha convertido casi en tres años abogado casi tres años que vamos a cumplir muchísimas felicidades a todos ustedes el trabajo a Wendy a ti a Marilyn muchas muchas felicidades de verdad y ha sido un trabajo como empezamos por una por algo que íbamos pequeños pero ahora tenemos tres emisoras donde estamos transmitiendo lunes, martes miércoles y jueves pero lo más interesante es que hay personas abogados que dan esa información como la está dando usted que son informaciones correctas que son de ayuda realmente para nuestro radioescucha en especial en este momento que estamos transmitiendo en radio luz 1450M 101.9 FM abogado una pregunta que pasa por ejemplo en el dado caso de que una persona entra a una a una a una propiedad llegó un una cosa de de Amazon y lo pusieron en la parte de enfrente de la casa pero la persona que a ver el vecino entra a esa propiedad y coge ese ese paquete y ese paquete se lo lleva y empieza una investigación porque ven la fotografía y ven todo lo de la parte que se llevó un paquete de una persona llega la policía busca la persona que se llevó el paquete pero cuando llegan a ese que investigan y hacen el deporte abogado el paquete que la persona fue a recoger era de ella ¿qué sucede ¿qué sucede con eso? ahí tienes un caso interesante básicamente lo que está diciendo es que el vecino entra a la casa del otro vecino sin permiso pero para para recoger un paquete que le correspondía a esa persona correcto y el dueño de la propiedad abre una investigación abre un caso llama a la policía hace un reporte que se llevaron en el dado caso ese vecino perdón esa persona de esa propiedad no estaba esperando ningún producto pero se acercó al vecino recogió y armó un caso ¿qué pasa con esto? bueno tienes una cosa interesante ahí ahí no tienes crimen de robo porque la persona básicamente está retirando un artículo que le pertenece a él o a ella no estás interferiendo con la posesión de ninguna persona de ese artículo al mismo tiempo sí probablemente estás cometiendo un crimen que es el traspaso acuérdate que aunque el artículo te pertenezca a ti la propiedad es de la otra persona y si tú no tienes el derecho legal o el permiso de entrar a la propiedad de esa persona entonces no lo puede hacer es como en el caso que usted dijo que te recogieron el vehículo está dentro de un lugar y tú llegaste y te lo llevaste el vehículo ya algo parecido en este caso no estás interferiendo con posesión pero sí estás potencialmente cometiendo traspaso sobre todo todo dependiendo de lo largo que entres en la propiedad de la otra persona obviamente eso es un caso que la persona tiene que usar sentido común ¿verdad? tienes que ver cuando vas a hacer eso tratar de hablar con el vecino y tratar de solucionar como quiera que sea vivimos en sociedad ¿no? entonces debes de hablar con el vecino para evitar ese tipo de problemas porque sí ciento por ciento puedes tener un problema serio y sí se hace la investigación pero bueno piensa por todo lo que vas a pasar todo el proceso que tiene que pasar a la persona porque hay muchas veces abogados hay veces que la persona no es culpable pero ya de todas maneras queda la mancha queda en el récord ¿no? no y pasaste exacto y el dinero que te gastaste lo otro es que hay que tener mucho cuidado acuérdate que estás en la propiedad de otra persona correcto uno sabe si la otra persona piensa que eres un intruso que va a pasar algo y puede ocurrir una desgracia entonces mucho mucho cuidado tocar la puerta tocar el timbre tratar de hablar con el vecino pero sí nunca voy a recomendar que entre yo entiendo que la persona piensa que es bien sencillo también el otro también puedes hablar con el otro vecino si ya lo hiciste explicarle mira recogí el paquete pero bueno y repito suena como una situación donde la comunicación hubiera prevenido ese problema muchas gracias abogado por toda esa información porque a cualquiera nos puede pasar a cualquier persona puede tener algún tipo de inconveniente y una de las cosas abogado en la parte legal cuando una persona por ejemplo está qué recomendación le puede dar a una persona por ejemplo que se tomó unos tragos que se tomó dos o tres cervezas y lo para la policía es recomendable que la persona y el policía le dice que se va en el vehículo y que hacer todos los los procedimientos es recomendable es recomendable que la persona colabore 100% con eso o puede haber un caso posteriormente más grave ya déjeme dos cosas son diferentes la primera pregunta la primera parte de la pregunta obviamente 100% eh como se llama cooperar con la policía desde el punto de vista de eh tratar respetuosamente al policía cuando te dan preguntas de información tu nombre tu dirección pedir documentación ese tipo de cosas muy muy importante cooperar y hacerlo bien te piden que te bajes el vehículo tienes que bajarte del vehículo alright ese tipo de cosas ahora bien cuando viene a la pregunta específica de la investigación del DUI y las pruebas de carretera ok la pregunta entonces si la acepta o si la niega el hay dos escuelas de de conocimiento dos acercamientos diferentes a esa pregunta hay abogados que te van a decir que al rehusar la prueba de carretera te beneficia porque hacer eso hace que la fiscalía tenga menos evidencia en contra tuya o sea las observaciones que van a venir durante esa prueba de carretera son observaciones que el policía va a utilizar en contra o sea que la fiscalía va a utilizar posteriormente en contra tuya en un juicio potencial por DUI de la misma manera si tú rehusas esas pruebas de carretera entonces también la fiscalía va a usar el hecho que tú rehusaste o sea como que decir le dimos la oportunidad que tú nos probaras en ese momento que tú estabas bien para manejar le dimos esa oportunidad y tú no la aceptaste y pueden usar eso en contra tuya bueno y repito hay muchos abogados que opinan de que de que es más beneficioso rehusar las pruebas de carretera pero lo que sí quiero que los oyentes tengan en cuenta es que rehusar las pruebas de carretera van a va a ser usado en contra tuya una cosa muy importante es las condiciones físicas o condiciones médicas ok ese tipo de pruebas de carretera muchas veces van a ser influenciadas por si la persona tiene algún tipo de condición médica por ejemplo la prueba de la pluma ¿no? que es la prueba donde te enseñan la pluma para que la sigas con los ojos personas que tienen algún tipo de problema neurológico por ejemplo puede que le dé por decirlo así un resultado positivo o un resultado que sea indicativo de que tiene alcohol en la sangre cuando es simplemente que tienes un problema neurológico ok hay detalles de ese tipo por ejemplo algún problema ortopédico o ese tipo de cosas al caminar o mantener el balance para eso también muy muy importante tener el aviso legal de un abogado posteriormente para buscar un experto médico o un experto que dé una opinión de que como esa condición médica que usted tiene pudo haber influenciado esa prueba de carretera ahora por ejemplo en el dado caso abogado cuando ya te arrestan o que tienes un problema y te quitan la licencia de conducir nosotros sabemos que la licencia de conducir es un privilegio sobre todo en el estado de la florida ahora ese privilegio al quitarte la licencia de conducir la puedes volver a retomar en el proceso de que tú estás en el juicio de DUI buenísima pregunta y muy buena pregunta para clarificación de los oyentes ok cuando tú estás en el proceso de DUI las personas no saben obviamente siempre pensamos en el proceso criminal correcto si pierdes potencialmente tienes tiempo en la cárcel y este tipo de cosas pero lo que las personas no saben es que al mismo tiempo hay un proceso administrativo de suspenderse tu licencia de conducir una de las cosas que van a hacer los abogados va a hacer tratar de salvarte la licencia de conducir en ese proceso administrativo una de las cosas que puede hacerse también es tratar de obtenerte un permiso para manejar pero es muy importante entender la diferencia entre ese permiso especial ok para manejar y una licencia de manejar el permiso es limitado ok y solamente va a ser para manejar a tu trabajo o a la escuela o ir al médico o sea algún tipo de problema ok ese permiso no es para que tú vayas a casa de tus amigos o te vayas para la calle muy importante saber eso porque si la policía te para y estás manejando con un permiso especial de eso y estás en violación de los términos de ese permiso vas a estar en un problema bien serio y vas a tener cáncer ok eso es muy 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 importante y la respuesta para mirar lo que estaba diciendo si se puede tener un permiso temporario que dure a lo largo de esa de ese proceso va a haber siempre un periodo lo que se llama un hard time donde no va a haber un periodo pequeño donde no va a haber ningún tipo de 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 permiso temporario puede que pase así ok esto también va a haber de la misma manera que hay una suspensión administrativa al final del caso del EY puede que haya una suspensión adicional como como penalidad bajo el caso criminal pero la respuesta es si se puede obtener para atrás la licencia de conducir podemos como te expliqué pedir ese permiso lo más importante es seguir los pasos bien hechos porque por ejemplo para obtener tu licencia para atrás hay que hacer varias cosas tienes que pasar a una escuela de DUI tienes que hacer muchas veces te van a requerir algún tipo de tratamiento o screening para problemas de alcohol y tratamiento si es necesario este tipo de cosas o seguir los pasos es lo importante abogado y un DUI para una persona así hablando a números grandes en cuanto sale aproximadamente un DUI entre las penalidades y todo eso un promedio vacía vagamente para nuestros radioescuchas de 1450M 101.9 FM Radio Luz Miami que estamos en vivo abogados a eso de las 5 y 43 de la tarde ¿cuánto un promedio puede costar un DUI? para que tú entiendas este es el punto nada más que en penalidades o dependiendo como tú sabes en estos años más recientes la fechalía en Miami ha estado usando este programa de Back on Track o BOT que es para darle una segunda oportunidad a esos choferes cuando tienen un caso de DUI sobre todo cuando no tienen ningún tipo de casos anteriores y eso es una manera como decirlo bastante fácil de resolver el caso y generalmente Back on Track nada más que en costos con el programa asociado con el programa estás hablando de unos 2.000 probablemente hasta 4.000 dólares y esos son costos no te estoy hablando de lo que te va a cobrar el abogado el abogado obviamente va a depender de muchas cosas va a depender de la experiencia de ese abogado o cuantos años de experiencia y va a depender también de la complejidad del caso número uno acuérdate que hay muchos tipos de DUI diferentes claro DUI segundo hay personas que tienen hasta un cuarto o quinto DUI aunque tú no lo creas lo cual es una felonía automáticamente otra cosa que las personas no saben que hay veces que el DUI por ejemplo si usted está manejando su carro usted choca usted sigue manejando usted choca usted sigue manejando porque está embriagado la persona entiende que eso es un solo DUI ahí tiene dos y tres DUI wow uno dos tres en cada golpe que vaya dando va aumentando exactamente en cada golpe que dice seguiste manejando entonces aunque tú no lo creas fue el mismo momento y puede terminar potencialmente con tres convicciones de DUI y cuidado porque vuelvo y repito puede ser una felonía en cierto punto ok entonces eso va a traer complejidades adicionales pero sí entre una cosa y otra estás hablando entre los costos de abogado los costos que vas a tener asociados entre cinco mil y diez mil dólares se puede montar toda la historia es muy muy importante que las personas la buena noticia de Bani es que en estos tiempos que estamos viviendo hay tanta tecnología y tantas cosas que nos facilitan las cosas tenemos Uber tenemos taxi y el Uber cuando y hablando de Uber quiero decirle de que el día doce de noviembre abogado vamos a tener la gala la séptima gala anual que nosotros hacemos que el año pasado por el problema de la pandemia no lo pudimos hacer pero este año sí lo vamos a lograr de nuevo hacer el día doce de noviembre de la cual me estoy tomando la oportunidad que ahora que lo tenemos en vivo de invitarlo a usted y su esposa para que esté con nosotros ese día pero si va a tomar que busque un Uber porque va a haber alcohol pero va a haber alcohol y va a haber comida y va a haber muchas cosas y muchísimas gracias abogados por estos momentos que usted nos da para nuestra comunidad y para nuestro radioescucha muchísimas gracias por todo siempre es un placer Giovanni es un placer y es un privilegio estar con ustedes y el que le doy las gracias soy yo ustedes por tenerlo claro que sí abogado bueno nos confirma para tenerlo el doce de noviembre en nuestro décimo aniversario y séptima gala seguro que sí un abrazo muy grande a todos ustedes me saluda también a Marilyn que también trabaja muy duro junto con ustedes muchos saludos a todos y muchas gracias por tenerme siempre claro que sí abogado muy buenas tardes para usted hasta luego Giovanni fue excelente toda esta explicación extensiva pero tan clara del abogado bueno déjame decir de verdad que excelente lo que sucede Wendy que es una persona muy profesional el número de teléfono del abogado Marilyn a ver si nos puede porque el abogado es abogado de familia ok y nos ha ayudado en muchísimos casos de familia para aquellas personas que necesiten cualquier tipo de ayuda el número de teléfono es el 305 755 25 00 755 25 00 el abogado usted en Jallalía es un colaborador natural de nuestra fundación y creo que es un privilegio él y la esposa son abogados y están ayudando a la comunidad ellos están en la parte de familia pero también están en la parte criminal o sea la parte criminal estamos hablando cuando tú tienes un DUI cuando tienes algún tipo de problema esos son los primeros que te pueden colaborar para hacer cualquier tipo de gestión legal que tú necesites otra cosa bien importante que aparte de todo esto él tiene mucha experiencia porque es profesor correcto es profesor de la universidad da clases en la universidad da muchísimas materias que son relacionadas con la parte criminal te explica de una manera tan correcta cuáles son tus derechos cuáles son tus privilegios que puedes tener y cuáles son la manera donde no puedes salir de ninguna forma hay sólo como unos acuerdos con la parte del gobierno yo creo que una persona demasiadamente joven pero bien preparada cuando tengamos algún tipo de problema y no dudemos de llamarlo para que nos pueda colaborar al número de teléfono que lo acabamos de decir hace un momento se lo voy a compartir también la dirección de hecho aquí tenemos las referencias muy buenas del abogado Irán Paz y de su esposa ellos están admitidos en el Florida Bar desde el año 2010 y la dirección de su oficina es el 4160 West 16 Avenida en el suite 304-305-755-2500 y mención lo del tema del Florida Bar Giovanni porque tenemos la garantía de que todos nuestros afiliados en los temas legales están registrados y acreditados en el Florida Bar y usted puede revisar sus credenciales puede revisar su historial también todo lo que el récord que tengan y también no solamente si usted elige a uno de nuestros profesionales sino a cualquier profesional en un caso legal no estoy hablando de inmigración sino en cualquier caso legal usted puede verificar las credenciales y si está registrado en el estado de la Florida es que eso es lo bueno Wendy de todas estas personas que colaboran en nuestra fundación y que están vinculados a veces que mira a veces que nosotros como ciudadanos como personas profesionales no queremos aceptar la recomendación de nadie escuchamos lo que nuestros oídos quieren escuchar y una de las cosas que es tan problemático es en la parte migratoria en la parte de leyes porque todas las personas fueron abogados en sus países fueron médicos fueron cirujanos fueron de todos en los países pero lamentablemente aquí funciona de una manera diferente y las leyes tienes que ir con un profesional y sobre todo en la parte de migración imagínate tú Wendy el trabajo que se pasa para llegar a los Estados Unidos todo inmigrante yo tengo un concepto bien puesto a mi manera de lo que es un inmigrante un inmigrante es un triunfador desde el momento que entra a los Estados Unidos desde el momento que entra a los Estados Unidos es un tipo de metas ¿por qué? porque el llegar a esta gran nación tuvo que haberse planificado tuvo que haber hecho un programa algo consecuencia familia poner en balanza muchas cosas para llegar a esta nación y el problema es que cuando ya estamos en esta nación dentro empezamos a hacer locuras empezamos a hacer estupideces empezamos a escuchar a personas que no son las personas adecuadas para ir por el camino correcto y el camino del triunfo acá hay una sola gran meta en esta nación el tener una familia estable el llegar a la nación y empezar en tener un trabajo estable el tener las condiciones de la familia estable el tener una casa el tener un carro son las condiciones primarias y lo más importante la educación pero lamentablemente vemos que las personas que tronchan y pierden su tiempo en este país son aquellas personas que empiezan a escuchar desde el primer momento a las personas la parte de migración que buscan a iglesias no estoy en contra de ninguna iglesia al contrario todas las iglesias nos van abiertos las puertas en las cuestiones déjame rectificar porque Radio Luz Miami todas las radios que han abierto puertas han sido de personas creyentes no me gusta entrar en ese detalle pero la parte importante es que no son profesionales para llenarte una documentación migratoria igual manera cuando tienes un problema legal cuando tienes un problema legal tienes que ir el amigo te dice no deja el carro tirado ahí te vas caminando o mira no te preocupes porque estás a cinco calles de tu casa y de aquí a cinco calles no te va a pasar nada y en ese problema es donde puedes tener un tremendo accidente y el problema no es que te accidentes tú el problema es que puede perder la vida otra persona que los temas son muchísimo mayores que no tocamos ese tema con el abogado porque estamos hablando que están trascendiendo y vienen a afectar a la familia viene a afectar a todos los que están alrededor tuyo es un problema grave Wendy y el problema es por la falta de asesoría y esa es una de las desgracias que les pasa a la mayoría de personas que llegan a esta nación nos dejamos guiar no por el instinto que nos trajo del país de nosotros hacia los Estados Unidos sino que nos dejamos guiar por el instinto de tercera cuarta quinta persona fracasadas que viven en esta gran nación y habiendo personas como el abogado Irán Paz como Campagnoni como la abogada Noelia Ramos como el abogado Sanabria como abogados con una magnitud grandísima que prestan sus servicios a esta fundación para poder decir oye que locura tú estás haciendo cuál es el paso tan ridículo que tú estás dando cuando tus pasos principales son los pasos del éxito y el éxito se da desde el momento que tú sales de tu nación así como seas mexicano como seas colombiano y que seas nicaragüense salvadoreño hondureño guatemalteco de cualquier parte del mundo de donde sea los primeros cimientos que sembraste porque tomaste la actitud propia la actitud tuya tus valores tus principios fueron los que te llegaron a esta nación y aquí te atontas y empiezas a escuchar personas sin conocimiento sin valores sin principios sin nada aquellos que no les interesa nada y te quieren ver un fracasado y nuestra obligación como ciudadanos americanos decirte coge el camino correcto y busca a las personas correctas para que te ayuden para poder salir adelante quiero dar las gracias también a Esther por la colaboración tan grande y ojalá que podamos celebrar el cumpleaños de Esther Torres en noviembre en la fecha casi de la gala le vamos a celebrar también el 12 de noviembre ahí junto con nosotros el día viernes en nuestra gala donde les recomiendo que aquellas personas que quieran tomar vayan en Uber bueno y también les quiero recordar y no voy a adelantarme a decir absolutamente nada pero aquellos que todavía no han reservado no se arrepientan cuando ya no haya cupo porque pronto les vamos a anunciar una gran sorpresa en la gala nosotros somos siempre de sorpresas ¿verdad Giovanni? pero trabajamos para eso